Bueno, llegué hasta acá a Ecuador gracias a un conocido que me recomendó a un amigo, Clever, que él está construyendo su casa de barro, así que bueno, vine a ayudarlo más que nada porque es una práctica muy bonita esto de la bioconstrucción y es algo que a lo largo de mi viaje me ha unido con muchas personas. Bueno, es una gran pasión esto que me ocurre, es una pasión la moto, es algo que siento que de pequeña me motiva a aprender un poco sobre mecánica y a aventurarme en el mundo. Por el hecho de ser mujer, uno de los grandes desafíos es poder sentirse confiada en un entorno donde siempre predominan los hombres, porque el ambiente motociclista es tristemente de mayoría hombres, así que es complicado, es complicado y bueno, uno también cuando viaja desarrolla este sentido de la percepción donde uno sabe dónde está el peligro, en quién confiar, es muy importante. En cambio, al ser mujer me ven como una figura más frágil, más débil, entonces a los hombres les sale esa cosa como protección de querer ayudarte más siendo mujer. O sea que tenemos contradictoriamente una ventaja y una desventaja. Hace un año que viajo, viajo sola, ahora mismo no estoy viajando sola, sino que, bueno, adopté un gatito que se llama Baco, es un gatito macho, así que para algunos hombres que dicen que la mujer no puede viajar sola, bueno, tengo a mi compañero Baco que me está acompañando estos días. Salí de Buenos Aires rumbo hacia el norte y me fui a Paraguay, crucé muy poquito Brasil, de Bolívar me fui a Perú y de Perú llegué acá a Ecuador, un país, wow, que se siente totalmente distinto al resto de lo que venía conociendo en Sudamérica. Es muy lindo, la gente es muy cálida, los paisajes acá en la sierra, en Girón, son bellísimos y que vengo del desierto ahora de Perú, entonces es un gran contraste, muy bonito Ecuador. Y eso que recién arranco, así que todo lo que me espera de conocer. Bueno, de Girón me fui al Chorro y me fui a la Laguna Busa. Bonito, lo que me encanta acá de Girón es esta cosa de pueblo, de que todos se conocen, de que la gente es muy amable, realmente encontré una linda familia acá que me está ayudando, así que se siente muy lindo eso de viajar. No te puedo mentir que ya un año viajando y extraño mi casa, extraño mi rutina, mi familia, mis amigos, pero también conectarse con gente y que te incluyan en otras familias se siente muy, muy gratificante, muy lindo. Que a lo largo de mi viaje no solo es placer de conocer y disfrutar, sino que también uno cuando no tiene muchos recursos también necesita trabajar. Así que he trabajado mucho también en el viaje y he aprendido un montón. A construir con barro, a hacer camarera, a cuidar niños, a limpiar casas, todas las cosas que nunca me hubiese imaginado hacer las hice en este viaje. Es lo que te hace crecer, es lo que te hace a nivel personal sentirte un poco orgullosa de poder hacer más cosas. Bueno, me propuse Argentina-Colombia, así que ya estoy muy cerquita de mi desafío que es llegar a Colombia y recorrer lo más que pueda. Creo que casi un año más va a pasar. Me parece muy necesario que más mujeres salgan a luchar por sus deseos, por sus proyectos, que se conozcan un poco más a sí mismas.